El Tecnólogo de Manufactura de Dispositivos Médicos está diseñado para proporcionar el conocimiento básico y las habilidades fundamentales requeridas para aquellos involucrados en el campo de diseño de dispositivos médicos, fabricación de control de calidad, biomateriales, biocompatibilidad y aprobaciones regulatorias. El programa abarca temas que son fundamentales para la manufactura, el desarrollo y la comercialización de dispositivos médicos. Los estudiantes se benefician de un enfoque práctico a la vez que construyen una base sólida que abarca el diseño y desarrollo de productos, cuestiones normativas y de calidad, estrategia de innovación y gestión de riesgos. Por igual los estudiantes obtendrán una idea de los aspectos tecnológicos, regulatorios y comerciales de la industria y aprenderán lo que se necesita para tener éxito en el campo de dispositivos médicos, dinámicos y altamente regulados. ¡Gracias!